Me gusta el licenciado Roder Costilla y si yo morí con el estilo de mi banda de remedio ¿Cómo dice mi picorra y mi mar? ¿Qué me lo dice? ¿Qué me lo dice? Me desperté muy triste hasta el cielo lloraba Pues también sentí a mi ver Mi cama está vacía y yo me estoy muriendo al saber que eres ajena ¿Por qué te fuiste? Si yo te vi mi vida te adoré con todo el alma Voy a llorar contigo los treinta días del mes Siete días a las mar Voy a llorar contigo los treinta días del mes Voy a llorar contigo los treinta días del mes Voy a llorar contigo los treinta días del mes Y esta es la primera mera banda de remedio merece Compa para todos los seguidores que aparecen Facebook Compa para todos los siguen Compa, toca no se son Aguante Compa para el tanque Compa tanque el estrellero y tu cuervo Que tocaban mis manos cuando estaba cerca Por extrañar tu boca y el deitar de tus labios, que con pasión me besabas Por extrañar tu voz, que dulce y despacito me decías que me querías Voy a llorar por ti, los 30 días del mes, 24 horas en día Voy a llorar por ti, hasta que de mi pecho, era no salta ya vaciada Voy a llorar por ti, porque te quise mucho, más aún pensé